Listo. Buenos días. Gracias a todos por su asistencia. Como le dije inicialmente, me disculpan, no entré puntualmente, me demoré cuatro minutos tarde. Me disculpo con ustedes. Estaban arreglando una situación, pero ya me conecté. Entonces, al momento tengo 29 estudiantes y el día de hoy continuamos con el tema de participación del tema de castigo y recompensa. Ya en la mayoría tengo la participación, la nota de participación. Hay algunos que faltan o que voy a indagar porque no han participado o faltan por participar y quiero pues de una vez puedan participar el día de hoy. También quiero comenzar preguntando la nota de auto evaluación para que por favor la tengamos en cuenta y una vez tomar la nota de auto evaluación y poder ir avanzando. Listo, chicos. No sé si ustedes ya oraron o no lo han hecho. Te pregunto a ti, Díaz. ¿Ya oraron? ¿No? ¿Qué te veo visible? Si me lo permiten, pues comenzamos todo en las manos de Dios y de manera respetuosa. Quien no lo haga, pues no hay problema. Pero entonces para que lo hagamos de manera respetuosa. ¿Listo? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, santificado Dios sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Gracias a tu voluntad, Señor, como en el cielo sea aquí en la tierra. Padre, danos por favor Dios el pan de cada día. Perdón nuestras ofensas como también enséñanos a perdonar al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbrenos de pecado y maldad. Amén. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana. Queremos encomendar este día delante de tu presencia, esta clase, para que tú nos dirijas, para que tu Espíritu Santo nos guíe, para que sea todo conforme a tu voluntad. Bendigo a cada uno de los estudiantes que está en casa. Juego que tu presencia, tu bienestar, tu amor, tu espíritu, sea acompañándoles en medio de esta situación. Que donde haya necesidad, que donde haya dificultad, seas tú tomando el control, que si falta provisión de alimento, te rogamos tú, seas dando provisión en alimento, en bendición económica, financiera para sus familias, sus papás. Llévate, por favor, la preocupación, el problema, y seas tú dando paz y tranquilidad, aún al descansar, al levantarse, que ellos puedan, Señor, culminar sus notas satisfactoriamente y en bendición. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, como les decía la clase pasada, tuvimos la oportunidad de ir participando y veo que aquí están conectados la mayoría. Voy a ir preguntando. Yo los tengo muteados, pero a medida que voy preguntando al estudiante, me van diciendo si está y les voy diciendo que ya sí, ya tienen nota de participación y me van regalando su nota de autoevaluación. Listo. Entonces empiezo preguntando. ¿Annie Sainz se encuentra aquí? Creo que sí la estoy viendo. Yo te estoy desmuteando desde acá. ¿Cómo estás, hija? Bien. Hija, ya tú ya habías participado. ¿Me podría regalarte una nota de autoevaluación? 4-7. Listo, hija. Muchísimas gracias. Esto era lo que quería hacer. Gracias. Nicole Herrera. ¿Estás por aquí? ¿Puedes mostrarme manito? Si me muestras manito sería mucho mejor. Ya te vi. Gracias. Ya te desmutees de acá, por favor. ¿Lo haces en tu computador? Listo. ¿Cómo estás? Bien, profe. Gracias. ¿Me puedes regalar tu nota de autoevaluación? ¿Ya tienes nota de participación? 4-5. Listo, hija. Muchísimas gracias. Listo. Vamos con Lorena Marín. ¿Se encuentra Lorena Marín? Puedes levantar la manita. Si estás. Marín, Marín. ¿No se encuentra? Si no está, pues no puedo hacer nada, chicos. Estoy abordando de una vez para sacar nota. Listo. Continuemos. Dana Garzón. ¿Se encuentra? Sí, la estoy viendo. Ya te desmutees de acá. Te puedes desmutear desde tu computador, por favor. Ya. Hola, hija. Gracias, hija. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me haces un formar de regalar nota de autoevaluación? ¿Ya tienes nota de participación? 4-5. Listo, hija. Gracias. Bueno, continuamos con Sebastián González. ¿Se encuentra por allí? Ya lo vi. Ya te desmutees de acá, te puedes desmutear de allá. ¿Cómo estás, hijo? ¿Bien? Sí, señora. Creo que la clase pasada tenías preguntas o dudas. Se me vino a la cabeza. ¿No? Sí, señora. Ok. Eso se dice. Ay, perdón. Listo. Es que se activó el Google de mi celular. ¿Ya tienes nota de participación? ¿Me regalas, por favor? Por favor, la de 4-5. Ok, listo. Gracias. Puedes mutearte. Puedes mutearte. Listo. Galvis se encuentra acá. Me levantas manita si estás acá, Galvis. Sí. Galvis. No lo veo. Sí, dice que está acá, pero no lo veo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya te desmutees de acá, Alejandro. Listo. Hola, hijo. Listo. Hola. ¿Cómo estás? Sí, señora. Santiago, ya te presto atención. Ya tienes nota de participación. ¿Me regalas la de la autoevaluación? 4-5. Gracias, hijo. Muy amable. ¿Me ibas a decir algo, Santiago? Ya te desmutees de acá. Santiago. Creo que no. Hola, hijo. Hola. ¿Primera vez que te veo en clase, me parece? No. Me refiero a un virtual, clase virtual. Hasta ahora te veo conectado. Es que yo nunca hablaba. Ah, es bueno que hables. Listo. Ya ahorita vas a hablar. Listo. Prepárate. Vale. Listo. Dana Urueña, te vi por ahí. Por favor, levantas la manito. Ya te vi. Yo desmuteo desde acá. ¿Cómo estás, hija? Bien. ¿Me regalas, por favor, tu nota de autoevaluación? 4-4. Gracias, hija. Ya tienes nota de participación. Eres muy amable. Listo. David Reyes, ya tienes nota de participación. Levantas por ahí la mano. Ya te vi. ¿Me regalas tu nota de autoevaluación, por favor? 4-5. Te quedan 5. Listo, hijo. Gracias. Ok. Vamos con Jamie Cárdenas. Por favor, levantas manos y estás por ahí. Ya te vi. Gracias. Ya tienes nota de participación. ¿Me regalas nota de autoevaluación? 4-5. Listo, hijo. Gracias. Gracias. Nicolás Villamarín. ¿Estás por ahí? Si estás, por favor, levantas la mano. No te veo. ¿Alguien sabe algo de Villamarín? No está conectado. No lo veo conectado. Estoy revisando y no. Y lo más que nada es que tienen muy baja la nota de participación. Sebastián Rodríguez, ¿vas a hablar? Profe, es que Nicolás me ha dicho que la conexión del nuevo no ha sido muy buena. Por eso no se ha podido conectar. Vale, hijo. Lo que voy a tener en cuenta en el caso de Nicolás. Gracias, hijo. Bueno. Listo. Laura Chihuasuke. ¿Dónde estás, por favor? Levantas mano. Chihuasuke. Tampoco la veo. ¿Alguien sabe algo de Laura Chihuasuke? Por lo que estoy viendo, tienen mucha cara de pícaros por allá. ¿Quién sabe qué están haciendo? No la veo. Ah, ya te vi. Hola, hija. Hola, profe. ¿Cómo vas? Bien. Listo, hija. De manera. Hija, ¿en tu caso no tienes nota de participación? No, porque la clase pasada se me salió y no pude volver a entrar. Listo. Entonces, escucho tu participación y tu nota de autoevaluación. ¿Vale, hija? De manera. Dale. Pues, lo de recompensa y castigo, pues, es que a las personas que, pues, hacen como actos buenos y todo eso, pues, les van a dar como recompensas o algo así. Pues, a los que matan o violan o cosas así, pues, justamente tienen que tener un castigo. Ok. Gracias. ¿Tu autoevaluación? Cuatro. Listo, hija. Gracias. Continuamos. Jaime Díaz, ya tienes tu nota de participación. Me regalas, por favor, tu nota de autoevaluación. Jaime, levantas la mano. Ya te vi, ya te vi. Ya te desactivé desde acá. Listo. Ok, profe, pues, yo creo que mi nota sería un cuatro o dos. Listo, te quedan cinco. ¿Listo, hijo? No te subestimes, ¿vale, hijo? Ok, Michael Kitian. Levantas, por favor, la mano, hijo. Kitian. Michael Kitian. Ya, por ahí levantó la mano, pero no la veo. ¿Dónde andará? Ya lo vi. Es el de la cara cómica. Ya te desmuteí desde acá, te puedes desmutear desde allá. Hola, hijo. Hola, profe. ¿Tu nota de parte de autoevaluación, si eres tan amable? Cuatro o cinco. Hijo, te quedan cinco. ¿Listo? Bueno. Gracias. Listo, continuamos. Felipe Martínez, ¿está por ahí? Sí, ahí está por ahí. Levantas la mano. Martínez. No lo veo. No lo veo. Si alguien lo ve, ¿me puede decir? Ah, ya lo vi. Gracias. Ya te desmuteí desde acá. ¿Tú puedes desmutearte desde allá? Listo, sí, señora. Listo, mi amor. Ya tienes nota de participación. ¿Me regalas la de autoevaluación? Cuatro o cinco, profe. Listo, hijo. Perfecto. Gracias. Listo. Continuamos con Jamie Cárdenas. Cárdenas, Jamie Cárdenas, por favor. Levantas la mano, por favor, si estás por ahí. Cárdenas, 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 ya te vi. Sí. Hija, ¿cómo estás? Ya te desmuteí desde acá. Puedes desmutearte desde allá. Hola, hija. Profe, yo ya había dicho. ¿Ya habías dicho qué, muñeca? Lo de la autoevaluación y la participación. Hasta ahora pregunto autoevaluación. No creo que lo hayas dicho, hijo. Sí. O sea, arriba, ¿te refieres a que ya te había llamado? Sí. Ah, sí. Señora. Otra vez. Gracias, mi amor. Qué pena contigo. Es muy amable. Sí, tienes razón. Denise González, ¿está por ahí? Denise González. Ya la vi. Te desmuteate desde allá. Aquí ya te desmuteé, hija. Hola, hija. Hola, profe. ¿Cómo vas? Bien, sí, señora. Ah, listo. Listo, hija. En tu caso no tienes nota de participación y participamos y sacamos nota de autoevaluación, ¿vale? Te escucho. Vale, sí, señora. Bueno, pues el castigo y recompensa, pues es cualquier acto o conducta que uno haga va a recibir eso a cambio, ¿sí? Sí. Depende si el acto es bueno o malo. Sí. Hay un capítulo en Deuteronomio que habla sobre, o sea, que Dios les puso a los israelitas elegir entre dos opciones, ¿sí? Sí. Que era, digamos, la recompensa por obedecerlos y el castigo por desobedecerlos, ¿sí? Y en el caso que ellos amaran a Dios y le sirvieran y siguieran sus caminos, recibirían como recompensa la vida. Y si ellos, digamos, les sirvían a otros dioses y los adoraban, el castigo de ellos sería la muerte. Sí, muy bien, gracias. ¿Algo más que vas a decir o así? No, no más. Así. Listo. Autoevaluación tuya. Cuatro o cinco, pero. Listo, hija. Muchísimas gracias. Vale, sí, señora. Oh, espérame un tantico. Listo. Ok. Giseth Martínez. Si estás por ahí, Giseth Martínez, ya te vi. Ya te desmuteí desde acá, puedes desmutearte desde allá. Ya. ¿Cómo estás, hija? Sí, sí, señora. Bueno, tienes diez puntos de participación, pero no alcanza la nota, entonces te escucho y saco nota de autoevaluación. Un ejemplo es el diluvio de Noé, que Dios los castigó por hacer burla. ¿Será que por burla o por no debe ser? Bueno, sí, por no debe ser. Sí, porque realmente, bueno, pues la burla tiene mucho que ver, pero yo no creo que Dios diga, se burlaron de mí, los voy a castigar o sí. No, tampoco. Pues digo, ¿no? Es una apreciación frente al tema. Ok, listo. ¿Algo más que tengas que decir? No, no, señora. Tienes nota de 40 de participación. Tu autoevaluación, ¿cuál sería? Cuatro. Ok, listo, gracias. Listo. Continuamos con David Celis. ¿Estás por ahí? Levantas la mano, por favor. David Celis. Celis. Ya, ya, ya por ahí viendo. Es que hay algunos que se les ve la mano, pero amarilla y la otra es una chiquitita y no la veo. Casti, tú eres Castiblanco, ¿cierto, hijo? Desmuteate desde allá. Hola, profesora. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias. Muy bien. David, ¿tú apareces como David Castiblanco Celis o David Celis Castiblanco? David Celis. En las listas. O sea, David Castiblanco Celis. Ah, ok. Sí, señor. Eso es lo que iba a mirar. Listo, hijo. En tu caso tienes 10 puntos. Falta que participes frente al tema. Te escucho. Y tu nota de autoevaluación. Bueno, profesora, lo que le digo puede ser en el de la Biblia del hijo pródigo, donde el hijo menor obró mal al gastar la parte de la herencia que le dio su padre. Sí. Y en cambio, el hijo mayor pensaba que iba a recibir una recompensa por estar siempre al lado de su padre. Pero fue al contrario, el amor que sentía su padre hacia su hijo, hacia su hijo menor, lo hizo que lo perdonara por lo cometido. Sí, es un buen ejemplo. Muy bien. ¿Algo más? Pues sería de que no, o sea, hay uno que dice, si haces el bien recibirás algo bueno. Si haces algo malo recibirás algo malo. Pero eso no es lo que nos enseñó Jesús. Nos dice que Dios es misericordioso, sincero y que perdona siempre a los justos y tiene misericordia de nosotros. Muy bien, sí, señor. Perfecto. Muy bien. Listo. ¿Tienes nota de 5 participación? ¿Tu autoevaluación cuál sería? Es 5, profe. Listo, hijo. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno. Listo. Continuamos, por favor, con Valentina Hernández. Por favor, si estás por ahí, me levantas manita. Valentina Hernández. No la veo. Hernández, Valentina. No. Adirreya, Nicole, Julián, Yanis, Alejandro, Óscar, Laura. No, Eva, a Valentina Hernández. No la veo. ¿Alguien la ve? ¿O sabe algo de ella? No la veo acá. No la veo, no está. No. Seguimos entonces con Juliette Dávila. Dávila, Dávila, ¿está? Dávila. Si puedes levantar la mano, mucho mejor. Dávila. Creo que ya la vi, me pareció. Sí, ya te vi. ¿Cómo estás? Desmuteate desde allá, hija. Hola, hija. Hola, profe. Listo, hija. En tu caso, ¿no has participado? Tomo tu nota de participación y tu autoevaluación. Cuéntame. Juliette. ¿Señora? Tomo, tú no has participado. Tomo tu nota de participación y la de autoevaluación. Te escucho. Bueno, profe, la recompensa se utiliza para premiar una acción buena y el castigo es una forma de corregir o reprender una acción mala. Si hacemos una acción buena, recibiremos una recompensa y si hacemos una acción mala, recibiremos un castigo. Ok. ¿Algo más que vayas a decir? Juliette. Juliette. Juliette, ¿se fue? La perdimos. Bueno, queda pendiente si aparece por ahí. Y queda pendiente la nota de autoevaluación. Juliette, ¿estás por ahí? No, creo que perdió conexión. Listo. Luisa Espitia. Yo te vi por ahí. Luisa. ¿Estás por ahí? ¿Puedes levantar mano? Ya te he visto por ahí. Gracias, hija. Ya te desmuteí desde acá. ¿Te desmuteas desde allá? Hola, hija. Hola, profe. ¿Cómo estás? Listo. En tu caso, qué bueno. En tu caso falta la nota de participación y autoevaluación en todo este escucho. Un castigo y una recompensa es, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primero. Si yo soy una buena persona y voy por buen camino, voy a durar mucho tiempo, pero si yo voy en malos pasos y haciendo las cosas mal, voy a tener muchos problemas hasta llegar a la muerte. Muy bien, muy buena axiología. Una comparación muy, más que profunda, muy curiosa. Muy bien, Luisa. Luisa, ¿tu nota de autoevaluación? Cuatro. Te quedan cuatro o cinco. Listo, hija. Gracias. Gracias. Ok, continuamos con Laura Gómez. ¿Estás por ahí? Por favor, levanta la mano. Gómez, Laura. Laura Gómez, no la veo. Laura Gómez. Laura Gómez, a la una. Laura Gómez, a las dos. Laura Gómez, a las tres. No la veo. No la veo. Ya te vi. Es que, Oscar, ¿vas a decirme algo? Señor. Yo quería postar algo sobre el tema, o sea, sobre la recompensa y sobre... Como el castigo y la recompensa, o algo así. Pues, que la recompensa, pues, se tiene a través de hacer algo bueno. Pero, por ejemplo, un niño chiquito, no se le... Se da recompensa así, pero uno no siempre hace algo bueno para recibir algo. Uno tiene que hacer algo bueno porque le sale del corazón. Porque, porque si fuera así, a cada rato, porque uno recibiera algo, ahí no se estuviéramos como mal, mal, mal educando a los niños. Muy cierto. Enseñar a que no siempre se tiene que recibir una recompensa por hacer un acto bueno. Ok, muy bien, sí, señor. Ahí tomo tu nota de participación. ¿Me regalas de una vez tu nota de autoevaluación? Cuatro, cinco. Ok, gracias. Ya vi por ahí a Laura. Me pareció verla por ahí, que ya me levantó la mano. Laura Gómez. Hija, ya te desmuteé. Hola, hija. Hola, profesor. Listo, falta tu nota de participación y la autoevaluación, entonces te escucho. David, ya te doy la palabra, Castellblanco. ¿Listo? Dale, Laura. Digamos, el castigo debe ocurrir en el momento en el que ocurre un mal comportamiento. El niño debe entender que es el resultado de su comportamiento y no como resultado del enojo de sus padres, por ejemplo. Muy bien. Y, digamos, el premio, o sea, es cuando nosotros hacemos un acto bueno y nuestros papás nos premian, digamos, con un regalo de paseo. Sí, muy bien, gracias. ¿Tu nota de autoevaluación? Cuatro, cinco. Listo, hija, gracias. David, Castellblanco, ¿ibas a decir algo? Ya te desmuteé desde acá. Bueno, profe, yo quería decir lo de cuando Jesús estaba en la cruz, que al lado de él habían dos ladrones. Sí. Uno le dijo que si era Dios que se bajara de la cruz, y otro le dijo que no lo molestara, que ellos sí se merecían eso. Y que si se acordaba de él cuando subiera a los cielos, o sea, que el otro que le dijo que cuando subiera a los cielos se acordara de él. Sí. Y Jesús le dijo en recompensa que él estaría en los cielos también con él. Y en cambio, al otro ladrón, al otro ladrón le llegó un cuervo y le picó un ojo de castigo. Sí, señor, muy bien. O sea, más que de castigo es por la forma en que no quiso aceptar. Digamos, démonos cuenta de una relación ahí. Y es que hasta las últimas, estando en la muerte, uno de los ladrones se arrepiente y el otro ni siquiera lo hace. Entonces, él le pide como, ten misericordia de mí, no te olvides cuando estás en el reino de los cielos. Y Jesucristo le contesta, de cierto te digo que estarás en el paraíso. Es la relación de cómo habla de reino de los cielos y paraíso, pero sí tiene mucho que ver con el tema de castigo y recompensa. Muy bien, David. Muy bien. Gracias. Listo. Continuamos con Kevin Farfán. Farfán, tú ya tienes nota de participación, solo faltaría tu nota de autoevaluación. Ya te desmultí desde acá. Hola, hijo. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, sí, señor. Cuéntame. Pues, de autoevaluación yo me pondría un 4 o 7. Llegamos en 5. ¿Listo, hijo? Ah, bueno, gracias, profe. Ok. Listo. Juan David González, ¿se encuentra por allí? González, Juan David, si levantas la mano, por favor. Es de una imagen de Bart Simpson, me parece, pero no lo veo. ¿Alguien lo ve? Juan David González. Juan David González, no lo veo. Es muy curioso, ya lo vi. Ya me fue muy curioso ver desde acá sus caras, por allá. ¿Quién sabe qué están haciendo mientras que saco nota? Se ríen. Están todos pícaros, ¿cierto, Jaime? Hola, Juan David. Dijo, ¿cómo vas? Hola, profe. ¿Cómo te ha ido? Bien, señora. Bueno, hijo. Gracias. Tú no tienes nota de participación, tienes 10 puntos que ayudan a tu nota, entonces escucho tu participación y me regalas tu nota de autovaluación. Pues, profe, pues, desde mi punto de vista, para uno recibir algo no necesariamente tiene que hacer algo con ese objetivo. Sí. Por ejemplo, yo en mi casa, si quiero que mis papás me den un permiso para salir a una fiesta o cosas así, no necesariamente tengo que estar todo el día lavando la loza, lavando el baño, cosas así para que me den lo que yo quiero. Sí. O sea, tú hablas de que en este caso no necesariamente para uno recibir una recompensa, tiene que hacer algo que reaccione o accione esa recompensa. ¿Sí es eso? Juan David, ¿estás por ahí? Juan. Perdió conexión. Juan. ¿Aló? ¿Sí me escuchaste? No. Ok. Tú hablas de que en el caso de la recompensa no necesariamente hay que, tiene que haber una acción para que haya esa recompensa. Exacto. Ok. Sí. Y en este caso, por lo general, no necesariamente hay una acción, pero sí hay, digamos, leyes o reglas que cumplen que haya, que pueda cumplirse esa recompensa. Y la palabra de Dios dice que automáticamente las promesas establecidas se cumplen si yo actúo de tal manera. Entonces, mis acciones, mi acción va a tener una reacción, sea buena o mala. ¿Tú lo ves así por ese lado? No, sí, sí, claro. Pero pues así como Judas, al traicionar a Jesús, al venderlo, tanta fue la carga emocional que él mismo se ahorcó. Mira, y punto clave, fue tanta, o sea, no fue ni siquiera un castigo de Dios, fue la, tú dijiste algo muy clave, fue su carga emocional, su pecado, bueno, su, su, su mente fue tanto la, el sentimiento de culpa que lo hizo llegar a suicidarse. Un ejemplo, porque lo que hizo Judas fue suicidarse, para los que sabían, ¿sí sabían eso? Sí. Entonces llega un punto en donde él ya no aguantó y la carga o la culpa no lo dejó en paz. Muy bien, Juan David, ¿me regalas tu nota de autovaluación? Cuatro, cinco, bro. Listo, hijo, gracias. Vale. Ahora, ¿dónde estás para mutear? Ya te vi, listo. Continuamos con Johan Mora, si eres Johan, me disculpo si no eres Johan Mora. Mora, ¿estás por ahí? Por favor, ¿te desmoteas o me levantas manito? No te veo. ¿Alguien ha visto a Mora? Mora, ya te vi, ya te desmoteé desde acá, hijo. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Si eres Johan Mora? Sí, señora. Ok, no tengo tu participación, escucho tu participación y seguí de su autovaluación. Pues, diciendo lo mismo que dijo mi compañero Óscar, y es que sí, uno no necesita, digamos, una recompensa por hacer algo bueno, sino, digamos, uno tiene que hacerlo porque le nace. Sí. Y no necesariamente siempre tiene que haber una recompensa. Sí, ok. O sea que si yo digo lo contrario, ¿no necesariamente por hacer lo malo tengo un castigo? ¿Cómo así? No te entiendo. Ejemplo, si tú me dices que si yo hago lo bueno no necesariamente tengo que tener una recompensa, pero en este caso si yo hago algo mal, ¿no necesariamente me castigan? No, cuando se hace algo mal, pues, por... ¿Qué podría haber? En vez de que haya un castigo, ¿qué puede haber? Pues, no sé, es otra cosa aparte de un castigo, no veo cuando alguien hace algo malo porque, pues, es lo que se merece al final. Ok, ya te escucho tú. Permíteme que me gustaría escuchar la opinión de Michael Kitian. Te escucho, Michael. Profe, yo quería decirle que la recompensa no siempre se va a recibir por un acto bueno. A veces, digamos, alguien hace algo malo o dice una mentira y consigue una recompensa en vez de conseguir su castigo, aunque el castigo sí viene después, pero a veces consiguen una recompensa. Ok, gracias. Mora, desmuteate desde allá, hijo. Ya lo hice desde acá, hijo. Señora. Sí, continuando con lo que decía, pues, eso, que, digamos, cuando uno es malo en la vida, obligatoriamente va a tener un castigo, pero, digamos, cuando es bueno, no siempre se va a tener una recompensa o no al menos material. Ok, recordemos que, si no recién, al hacer algo malo o, bueno, incorrecto, va a haber una consecuencia. Entonces, si yo, como les digo, hasta en la química, toda acción tiene su reacción. Entonces, sencillamente no hay un castigo o no hay una recompensa, pero si hay una consecuencia, va a haber un resultado de lo que yo hice. Tenemos una participación, muy bien, tenemos una participación escrita y dice Jaime, profe, estábamos hablando por el chat con mis amigos, por eso la risa, ay, vea, Jaime, déjeme molestar. Johan, muy bien, sí, señor, regálame tu nota de autoevaluación. Cuatro. Ok, ay, te perdí. Listo, hijo, te quedan cuatro o cinco la autoevaluación, gracias. Ok, Chayla Díaz está por ahí, ¿puedes levantar la mano? Sí, por ahí está, ya vi que levantó la mano. Ya, ¿cómo estás, hija? Buenos días, ya te desmultí desde acá. Hola, profesor. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Ah, bueno. Chicos, aprovecho para darle gracias a su compañera Chayla, que ya ha estado colaborándome y creo que ya la que estaba enviando es la información y los videos explicativos y todo lo que necesito hablar con ustedes. Gracias a ustedes de manera oportuna. Ella me colaboró enviándoles al grupo. De verdad, gracias, muchísimas gracias, Chayla. Y espero poder continuar con la comunicación con ustedes. Chayla ha estado pendiente muchísimas. Qué pena, de verdad, en ocasiones, interrumpirte momentos en la noche o en la tarde. Pero ya muy amablemente me contesté a enviar los mensajes. De verdad, gracias, Chayla. Listo, hija. En tu caso, tienes 10 puntos de participación. Escucho tu participación y tu autoavaluación. Chayla, creo que levantaste la mano. ¿Dónde está? Chayla, Díaz. Se perdió. No te veo, Chayla. Ya te, es que te desmultí. Yo ya te desmultí desde acá. Listo, Chayla. Chayla. Ya, profe, qué pena. Tranquila. Es que no escucho lo que, lo que digo. No te escucho. Ok, que le estaba diciendo a tus compañeros que muchísimas gracias por tu colaboración. Has estado ahí para colaborar. Te incomodaba en las tardes o en la noche enviando la información. Y pues has estado ahí muy presente. Agradezco mucho tu colaboración y estar ahí enviando la comunicación con el curso frente a las materias de diversidad y cultura religiosa. Entonces, te agradezco. Y además, pues te falta tu participación. Tienes 10 puntos y falta tu nota de autoavaluación también. Entonces, escucho tu participación y tu nota de autoavaluación. Se llevaba. Creo que no tiene buena conexión. Chayla, ¿estás ahí? Elizabeth Tumay. Hola, Elizabeth Tumay. ¿Cómo estás? No. Pierdo contacto con Chayla. No la veo. Si te puedes conectar, Chayla, ya estás desmotivada. Me hablas. ¿Listo? Julián Medina se encuentra. Juliana Medina, perdón. Julián o Juliana Medina. Me disculpo. Medina. Elizabeth Tumay. Tumay, pero tu autoavaluación es 4 o 5. Bien, pero tienes solo 20 puntos de participación. No sé si quieras participar de una vez. Chayla se salió, dice Kevin. Sí, no sé qué pasaría. Ya encontré a Juliana Medina. Mientras tanto, ya te desmotivé, Juliana. ¿Cómo estás? Bien, profe. Bueno, aparte tu nota de participación y de autoavaluación. Te escucho. Digamos, en la Biblia habla sobre la recompensa y el castigo. En Lucas 14, 14, habla de recompensa sobre la resurrección de los justos y que Dios nos promete a todos, si cumplimos sus mandamientos, la vida eterna. Muy bien, sí, señora. En el castigo dice que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios, como Dios quiere y reserva a los limpios para castigarlos el día del juicio. Sí, muy cierto. Eso sí, real. Muy bien, Juliana. ¿Tienen tu nota de autoavaluación? Cuatro. Te quedan cuatro o cinco. Gracias, Juliana. Bueno, gracias. Yo aprovecho con tu MAI. ¿Estás conectada? Bueno, antes de que hable con tu MAI, chicos, faltan algunos todavía, no se preocupen, nos queda una clase y espero y aspiro que estén la mayoría, por lo menos, los que no tienen nota todavía. Digamos, a los que nos llamé, falta todavía esa nota en cultura religiosa, me voy a enfocar más que todo en ellos. Voy a sacar un listado en los que faltan, igual todos deben estar en la clase para que la próxima clase ya saquemos nota de participación y autoavaluación. De los que faltan. Tú, MAI, tú me has notado parte de autoavaluación. Te escucho si quieres participar. Tienes 20 puntos para complementar. Si me levantas la mano, si estás por ahí, tú, MAI, porque en cualquier momento esto se corta. Ya te vi. Te desmutilé desde acá. Cuéntame. Pues, profe, que dice que Dios no es injusto y que Él no se olvida de las obras que nosotros hemos hecho y del amor que le demostramos. Como decía Oscar, que es que nosotros debemos hacer las cosas por amor porque entonces todo debe ser con una recompensa, ¿no? También debemos hacer las cosas por amor. Muy bien. Sí, señora. Muy bien. Listo. Tu nota ya de participación es 5, nota de autoavaluación 5, autoavaluación. Bueno, creo que está en minutes de desastre. Bien.